Yo vivo aquí en Tijuana y aprecio y apoyo mucho a los inmigrantes, pero a veces hay entre la bola de los venezolanos, incluso otros países, unos muy exigentes y respetuosos y farsantes. Por ejemplo, la mujer que ofendió a nuestro presidente, limosneros y con garrote. Seamos más relevantes y respetemos a nuestros presidentes. Mi nombre es Reinaldo Silva Morales.